Hello, I am going to introduce course 5, Creative Leadership and Civil Engagement. El quinto módulo reflexiona sobre los conceptos de liderazgo y ciudadanía como puntos de partida válidos para la renovación de Europa. Su objetivo es fomentar una consideración más profunda de la identidad europea, los valores y la visión para construir la sociedad y formar jóvenes líderes dispuestos y capaces a asumir los desafíos variados que llegan, tanto sociales como políticos y tecnológicos. El contenido aspira a que los estudiantes alcancen conciencia de su responsabilidad social, más allá de su estatus de ciudadano. Este quinto curso completa el propósito general del programa. Por un lado recuerda la identidad europea y por otro reflexiona sobre cómo fomentar esa identidad entre jóvenes europeos, mostrando un potencial para la integración, la solidaridad, la responsabilidad social y el respeto a la diversidad. El curso sobre liderazgo creativo y compromiso cívico se relaciona con el humanismo europeo de dos maneras, en su contenido y en su enfoque pedagógico. El contenido forma parte del humanismo europeo en su núcleo. Por humanismo europeo entendemos cosmovisiones formadas por la fusión de la tradición griega, romana y cristiana. En convivencia con la tradición árabe y judía. En este módulo aspiramos a poner en práctica este humanismo y traducirlo al contexto contemporáneo. Se prestará especial atención a los valores que conforman Europa y la forma en que se desarrollan individualmente en las diferentes culturas. El enfoque pedagógico se denomina aprendizaje experiencial y ha demostrado llenar el vacío entre la teoría y la práctica. El taller tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a descubrir su potencial como líderes del cambio social en sus propias comunidades y motivarlos a asumir su papel como ciudadanos. El módulo comprende así dos puntos. El primero es un seminario interactivo de enseñanza relacionado con los conceptos fundamentales de este curso, sociedad civil, participación y los nuevos desafíos del mundo contemporáneo. El segundo implica una dinámica académica centrada en la formación de liderazgo creativo con conceptos como narración, relato, comunicación, construcción de equipos e impacto social. Muchas gracias.